Bueno, este tema que viene ahora es muy bonito para mí y entrañable porque os voy a contar un poquito la historia, aunque yo creo que lo he contado en otra ocasión. Resulta que en el mes de octubre un señor que ya se ha convertido en nuestro amigo que se llama José María, pues vino de Valencia y a poner aquí su negocio, a montar un negocio de hostelería, de restauración, dando puestos de empleo y bueno, este señor con sus mejores intenciones de formar aquí con sus juntos, su familia, su negocio y quedarse a vivir aquí en la Costa del Sol. Bueno, pues resulta que abrió más o menos en el mes de octubre y tuvo que cerrar, no porque él quiso cerrar, ni mucho menos, sino porque, bueno, pues el local tenía una orden de embargo que él no tenía ni idea de que esto había acontecido y le cerraron el local, detrás, bueno, pues con todos los prejuicios que eso llevaba consigo. Bueno, después de un juicio y de toda la locura esta burocrática, pues al final le recupera este negocio que no tenía nada que ver con este embargo, pues le han dado él toda la razón, le han devuelto el dinero que había puesto y tal y sigue con ese negocio y ahora con mucha alegría porque ha reabierto y se nota la alegría en esta reapertura y se llama el restaurante La Leña. Hemos disfrutado de una exquisita pizza hecha todo a la leña y de una carne también divina. Tenemos entrevista con el propietario, también claro, con el alcalde estuvo José Bernal. El alcalde de Marbella fue apoyarlo, todo lo que había pasado y darle mucho ánimo para que siguiera generando puestos de trabajo y que ese negocio fuera próspero. Así que le deseamos todo lo mejor nosotros también y vamos con estas entrevistas que tenemos justo en el restaurante La Leña que está en San Pedro de Alcántara justo llegando al polígono por la carretera de Ronda. Está muy bien ubicado y seguro que va a tener un éxito porque ya cuando abrió en octubre ya lo estaba teniendo, ya tenía muchas, muchas reservas. Y esperamos que siga así. Enhorabuena. En un lugar de San Pedro de cuyo nombre me acuerdo muy bien, La Leña. Es un lugar que permaneció abierto ya en el año 2015. Cerró sus puertas por motivo ajeno al propietario, a José María, el director y propietario de dicho restaurante. Y ahora se vuelve a abrir con mucha alegría porque vemos esto realmente con un cambio increíble y que bueno vamos a seguir desgustando de esas carnes a la leña y de las pizzas a la leña además de muchos otros platos que permanecen en la carta. Ahora sí que hablamos con el propietario que viene elegantísimo como se merece después de un tema que se puso muy calentito y que bueno pues hubo que cerrar por motivo ajeno a usted y que bueno para que todos nuestros telespectadores y sus clientes que ya tenía hecho pues le informemos de primera mano y que luego no haya mal entendido pues yo me gustaría empezar por ahí si a usted le parece oportuno y le parece bien. Sí, por supuesto. Lo primero es que nosotros fuimos ajenos y engañados con el contrato de traspaso del local tanto por la agencia inmobiliaria como por el anterior inquilino y la propietaria que es el Banco Santander no quiso bajo ningún concepto aceptar nuestra consignación en el juzgado que así lo pusimos en nombre del deudor anterior, del inquilino y a pesar de haber consignado toda la deuda no quiso, quiso que se practicara un lanzamiento que era lo que tenía pedido y que a nosotros nos habían ocultado además de que no podía traspasar, nos habían ocultado que tenía un procedimiento judicial en el juzgado número 4 de Marbella. Naturalmente pues el juzgado tuvo que resolver como la ley dice que el lanzamiento es automático en estos locales de negocio y el 26 de noviembre tuvimos que salir como recordarán abrimos el 12 de octubre no tuvimos tiempo ni de hacer daño a nadie pero bueno, así es la vida y hemos tenido que sufrir pues todos los percances de la Navidad el fin de semana largo de la Constitución, etcétera, etcétera suspendimos todas las comidas y celebraciones que habían aquí contratadas pero la gran alegría es que nos han mantenido paradójicamente las mismas condiciones que habían antes aquí en el local por lo tanto, aquí estamos y con muchas ganas de dar mucha leña Un capítulo nuevo en este mismo libro que yo comienza con el Quijote de la Mancha porque realmente era para volverse loco lo que a usted le ha pasado pero bueno, cerramos un capítulo y se abre otro dentro del mismo local así es la vida y mirar para atrás solo sirve como experiencia hay que mirar hacia adelante y bueno, pues hemos hecho una serie de reformas y pequeñitos cambios que teníamos que hacer para ganar en calidad y que entonces con la prisa de abrir rápido no tuvimos tiempo de hacer pero aquí estamos Vamos a comentar esos cambios porque yo ya los he apreciado cuando en la primera mirada así en general ya he visto así esos cambios que se aprecian muy bien luego también hemos visto las pizarras con las ofertas de este mes y bueno, me ha encantado este ambiente que le ha dado ya lo que es la leña con también unas mesas en que se puede permanecer la carne caliente Bueno, lo hemos comprado en Argentina igual que traemos la carne de allí y de Uruguay pues uno de nuestros proveedores nos ha enviado todas las parrillas pequeñitas para tener en la mesa tal cual se hace allá en toda Sudamérica y hacemos con leña y luego mantenemos en cada mesa el carbón vegetal también de encina, claro entonces con ambas combinaciones de la leña más luego el mantenimiento en la mesa el cliente tiene siempre caliente y a su gusto la carne entonces creemos que hay mil pequeños detalles hemos puesto la carne cuando entran para que lo vean por supuesto en la puerta hemos puesto pues bueno la mantelería ya adecuada hemos puesto muchos pequeños detalles pero que tiene que venir la gente y apreciarlos porque sin comer no hay manera de demostrarlo la comida se demuestra así Yo decía, bueno, la carne no es solamente la especialidad de la leña porque también tenéis unas exquisitas pizzas que la hemos degustado pues antes y que ya tenéis un pizzero fantástico un cocinero maravilloso y aquí hay muchas cosas ricas en la que bueno, para todos los gustos en la carne hemos bajado el precio porque hemos podido hacer ya las novatadas del mes de octubre y hemos bajado los precios la carne de importación la nacional sigue como estaba la traemos del norte y de Galicia y fenomenal de calidad y entonces lo que hacemos ahora es en las mesas de seis u ocho personas poner las dos parrillas una de carne nacional y la otra de carne argentina que adornamos con sus banderitas para que la gente las distinga y entonces que pueda comparar y luego pues en las pizzas naturalmente hemos ampliado la carta hemos aprovechado la ventaja del horno ya hacemos todo el pan nuestro que es la focaccia típica como hoy pues van a tener oportunidad de ver ya hemos puesto los circuitos cerrados de televisión dentro del local con lo cual las cartas tanto de vinos como sobre todo la comida pasarán por las pantallas y por el videoproyector antes de que el cliente tenga que leerse una carta y entonces verá los platos totalmente fotografiados en las televisiones y en fin Bueno José María le queremos dar la enhorabuena por haber conseguido otra vez que eso esté abierto porque realmente está funcionando fenomenal con muy buenísima clientela de San Pedro, de Marbella y de aquí de la Costa del Sol y vamos a recordar el horario de apertura y los días que permanecer abiertos Nosotros abriremos de doce a cuatro y luego por la tarde de siete hasta que los clientes quieran cerraremos los martes por descanso del personal y ahora cuando llegue verano pues naturalmente todos los días Claro, se da más cuenta con una terraza preciosa y que es una maravilla estar ahí sentado ahí y bueno ver estas vistas y que es de verdad un sitio donde puede encontrar aparcamiento fácilmente porque hay una planada ahí enfrente y es fácil encontrar aparcamiento Así es así es es una de las facilidades y una de las del por qué hicimos aquí esta gran inversión porque hay otros lugares en donde no se puede aparcar y la gente hoy quiere comodidad igual que buen servicio buena materia prima y buen todo Qué bien huele aquí a leña me encanta eso lo a leña que hay aquí en su lugar José María es precioso Así es así es muchas gracias Gracias Antes hemos mencionado al pisero y es Jacob que bueno hace las mejores pizzas que nosotros ya la hemos probado y que nos encantó así que ya con esta luz y la leña podéis imaginar cómo estarán las pizzas que hace de muchísima variedad creo que bueno más de 100 más de 100 modalidades ingredientes Sí mucho 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 ingrediente mucha diferencia todo todo como la quiera se puede hacer gorda se puede hacer fina se puede hacer cualquier modo a gusto a gusto también una demostración para los invitados ¿cómo? vamos a probar pizzas hoy ¿no? Sí normal ¿cuál es la primera? creo que la primera será la margarita porque de la margarita se comprende si una pizza es buena o no una focaccia así para probarla y después no lo sé un poquito de todo para probar un poquito de todo vamos a la obra gracias que bueno que se ha diventado en la tarde José Bernal apoyando a los empresarios de San Pedro en esta ocasión y bueno pues realmente le vemos la cara de satisfacción de ver como el equipo de gobierno Bernal personalmente con todas las ocupaciones que tiene viene a apoyar a este señor buenas tardes buenas tardes Elena de la leña de su propietario por venir que sabemos que estamos ocupados bueno yo creo que siempre hay que apoyar todos los negocios y las empresas que tiran para adelante que emprenden como es este caso bueno un restaurante con una oferta extraordinaria yo creo que muy bien encravado a la entrada de San Pedro de Alcántara por la circunvalación y bueno y todo lo que sea en acto de valentía empresariales en estos momentos hay que apoyarlo y que respaldarle desde el ayuntamiento todo lo que queremos es que la economía de la ciudad funcione que los negocios en antes de hacerle antes que haya una gran oferta de ocio y que todo el mundo lo pueda pasar bien y este lugar reúne todos esos requisitos y por supuesto va a tener nuestro apoyo ya vemos carteles en Marbella próxima apertura y en San Pedro con lo cual nos da alegría ver que se está invirtiendo también y no tienen miedo de montar su empresa en Marbella y San Pedro y los alrededores eso da alegría da mucho y además yo animo a todo el mundo que en este momento está pensando si es el momento adecuado para invertir para abrir un negocio que lo haga está creciendo la economía tenemos unos datos que se equiparan a los anteriores a la crisis tenemos unos precios en el que volvemos a ser competitivos y ahora es una oportunidad porque sobre todo va a aumentar ya ha crecido este año los datos turísticos para el segundo semestre del año 2015 ha sido extraordinario y nos están diciendo que para el primer semestre del 2016 también lo van a hacer por lo tanto ahora es un momento adecuado para poder invertir para poder ir a arriesgarse para poder ser valiente y yo esto que también he pasado por este mundo lo aprecio mucho y por eso entiendo que hay que apoyar a todos aquellos que quieren dar un pasito porque esto también es generación de empleo porque poner un negocio de estos en funcionamiento no solamente a arriesgar patrimonio sino también que exista empleo que haya familia que se alimente de ellos y que vayamos poco a poco ofreciendo una oferta cada vez más atractiva en San Pedro de Alcántara como esta Muchas gracias A ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!